Kika es una de las mejores amigas de Mala, es con la chava que vive, es su cómplice como su hermana y Kika es un personaje que la rige el corazón, entonces ella todo lo que hace desde ese lugar, entonces es un personaje muy lindo, muy blanco, muy puro y místico, creen sus sueños y creen que todo es una señal. Bueno, yo hago a Pablo que soy un actor que vive en satélite, para los que no ubican satélite es como si vives en Los Ángeles y vives en Orange County, al igual que Kika, soy un amigo fiel y todo, pero de manera muy diferente a como es Kika, porque Kika es muy linda y muy blanca, yo tengo un poquito más de malicia, soy mucho más insidioso y voy a crear conflictos dentro de la película, con mucho sentido del humor. ¿Qué es lo que os atrajo de este proyecto? Definitivamente a mí lo que me atrajo fue el director Petipol Ibarra, no, a mí lo que más, lo digo en serio, yo llegué ya en un callback cuando ya estaba armado todo el equipo y lo que más me atrapó fue el equipo, porque yo había tenido un par de roces con Petipol, que casi íbamos a trabajar juntos, lo mismo también con Jorge Aragón, el productor, entonces yo de verdad tenía muchísimas ganas con trabajar con ellos, ya conocí a Aislinn, venía de hacer una obra de teatro con ella, en el casting sentí muy buena vibra de Aurora, entonces como que sí, sí tenía muchísimas ganas, además de la historia y del personaje. Yo igual, yo ya había trabajado con Petipol en Amor a Primera Visa, entonces yo feliz de volver a trabajar con él, y con Jorge venía a trabajar con él en otra película en México, entonces también feliz. Y igual, con Aislinn tuvimos muy buena química en el casting, con Luis, yo no conocía a nadie del elenco, entonces la verdad es que armamos muy buena química y pues ahí le echamos ganas. ¿Qué creéis que van a motivar a las audiencias latinas en Estados Unidos a ir a ver la película? Que es una película llena de corazón, que tiene muchísima honestidad, que tiene, aparte de eso, comedia, o sea, van a reír y van a poder, yo creo que se les van a salir unas dos que tres latinitas por ahí, ¿no? Sí, sí, yo creo que es una peli como, es como una montaña rusa, tiene momentos con muchísima comedia, pero tiene partes muy románticas, este, que te van a conmover, y tiene un par de mensajes que me parecen muy lindos, ¿no? O sea, habla acerca de cómo no deberías de juzgar, ¿no? Que las primeras impresiones siempre engañan, este, también toca el tema de la infidelidad, entonces creo que toca temas muy empáticos con audiencias de Estados Unidos, de México y de Rusia, o sea, ¿no? Y lo último, si podéis solo invitar a la audiencia, a cada uno, en plan, decir vuestro nombre e invitar a la audiencia a venir a ver a la mala, en fin, ¿es? Y, ok, está bien. Ok. Hola, yo soy Aurora Papil, hago Kika en la película A la Mala, no se la pueden perder este 27 de febrero, se van a divertir muchísimo. Hola, yo soy Luis Arrilleta, interpreto a Pablo en la película A la Mala, los invito a que la vean este 27 de febrero, es la primera película en la historia que se estrena en México y en Estados Unidos a nivel nacional. Buenas tardes, muchas gracias. Fantástico.